Hola, muy buenos días. Espero que estés muy bien, que hayas tenido un fin de semana reparador, de descanso, o al menos que hayas tenido unos minutos para ti. Algún tiempo, no minutos, algún tiempo para ti. Deseo que estés renovado y que empecemos con todo esta semana. Hoy es lunes, inicio de semana, deseo que te vaya de maravilla, que sigas cumpliendo tus metas, y recuerda que si estás pasando por algún mal momento, todo pasa, siempre todo pasa. A veces no vemos la salida, no vemos el camino, pero cuando menos lo esperamos, ahí está. Así que, no te voy a decir mucho ánimo, porque cuando nos sentimos mal, lo que menos queremos es que nos digan ánimo, ¿verdad? Pero solo te digo que todo va a estar bien. A echarle muchas ganas, ya es lunes, vamos a preparar el desayuno y las loncheras. Que tengas un excelente inicio de semana y un grandioso lunes. Y mira, yo la vieja confiable, voy a hacer unos huevitos con salsa de tomate. La verdad es que yo como que apenas estoy agarrando la onda porque no hubo clases casi una semana, entonces apenas es empezar casi que de cero, como si fueran vacaciones, pero ahí estuvo el desayuno. Huevito en salsa de tomate, quesito y tortillitas, eso desayunamos todos en casa, mi esposo y yo y mis tres hijos. Antes de irse de loncheras, solo les voy a poner una torta que hice de carne al pastor que tenía por ahí, y frutas. Todos desayunan muy bien antes de irse de casa, entonces este nada más es un plus por si les llega a dar hambre o por si tienen antojo por ahí y su agua natural. Y listo, terminamos el desayuno del día de hoy y las loncheras. Que tengas un excelente día, nos vemos el día de mañana.